Persigue a Edwin Luna, la sombra de los peligrosos juegos de su esposa Kimberly Flores y Roberto Romano. Entonces es un medio muy fácil de caer en muchas tentaciones de todo sentido. El vocalista de La Tracalosa concedió una entrevista en Guatemala, en donde recordó cómo los artistas pueden caer en tentaciones. Y por supuesto, la fanaticada no olvida que su esposa Kimberly Flores cayó en la tentación de estar demasiado cerca de Roberto Romano en la casa de los famosos. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.